¿Qué tal? ¿Cómo le va? Esto es Tribuna TV y esta es la información. ¿Usted ha tenido consecuencias derivadas de las presiones por falta de tiempo, por llegar justo a la hora, por las carencias económicas y hasta por el miedo de ser asaltado? Este es un trabajo explicativo de mi compañero Leonardo Torija. Seguramente usted en su transitar diario por la Angelópolis se enfrenta a altos niveles de estrés que con el tiempo podrían cobrarle factura a su organismo. Tráfico, obras, crecimiento desordenado de la ciudad y contaminación auditiva son solo algunos aspectos que afectan al sistema nervioso del cuerpo humano. Por ello es importante que conozca las recomendaciones que los expertos tienen para enfrentar de la mejor manera posible situaciones caóticas. De acuerdo a Verónica Reyes Mesa, profesora de la UPAEP, para evitar el estrés y sus complicaciones es necesario planear cada una de nuestras actividades con estrategias apropiadas de anticipación, como salir con suficiente tiempo a los destinos. Si nosotros sabemos que hay horas pico en las que no importa la ruta, por todos lados va a estar saturado, podríamos prever nuevos caminos o prever nuevas formas de llegar hasta nuestro destino. Sin embargo, no todo se puede prevenir, así que si ya nos encontramos saturados en el tráfico, es aconsejable poder analizar diversas alternativas para salir del caos. Y si esto ya no es posible, lo más recomendable es reflexionar en torno a los problemas que nos genera el estrés. Si estamos atorados en el tráfico, ya no vale la pena estar haciendo coraje o lamentándose o teniendo como este proceso todavía de mayor daño al organismo, o sea, ya no hay alternativas. Entonces, si nosotros estamos conscientes que no hay ninguna otra forma de salir, lo mejor en esos momentos es intentar respirar, organizar nuevos planes para lo largo del día, o sea, ya voy a llegar tarde, entonces, ¿qué puedo hacer?, ¿cómo voy a compensar este tiempo?, ¿en qué momento voy a recuperar los minutos que estoy perdiendo? Y entonces, cuando yo ya arribe por fin a mi destino, ya tengo nuevamente un plan organizado. Aunque usted no lo crea, el estrés también tiene sus beneficios. Nos mantiene alertas y despiertos, pero si es crónico, nuestro sistema gastrointestinal se desgastará, origina osteoporosis e incluso ataca al sistema inmunológico. Otra cosa lamentable es que los seres humanos experimentamos situaciones caóticas cada vez más chicos y hoy es común observar niños que viven estresados, tienen alteraciones en su estado de ánimo, pequeños cuadros de depresión, así como tristeza, y a algunos se les quita el sueño. De entrada conocer sus necesidades, ¿no?, cuáles son las necesidades del niño, sus intereses, pero también poder brindarles espacios para el esparcimiento. Si el niño, pues decir, ah, es que al mío lo llevo a nadar, lo llevo a jugar fútbol y luego lo llevo a pintura, eso no para todos los niños es esparcimiento, para muchos de ellos va a ser en realidad otro factor de estrés. Entonces, hay que conocer las necesidades del niño, obviamente hay que estar muy pendientes de cualquier signo de alarma, ¿no?, de alerta. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el estrés puede considerarse como la enfermedad laboral del siglo XXI. Tres de cada diez personas en el mundo no pueden dominar su ansiedad, viven estresadas y podrían ser víctimas de un infarto. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Llegamos al final, gracias por su atención. Les recuerdo las cuentas de Twitter habituales, arroba Fer Maldonado número 15, arroba PD Puebla, arroba Tribuna Medios y arroba Factory TV. Gracias, que pase un buen fin de semana. ¡Gracias!